Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Marco Ríos Pita, soy profesor universitario de cursos de negocios y bueno, les cuento que he creado este canal hace unos cuantos meses, básicamente para poder transmitir contenido académico en temas de marketing, negocios internacionales, administración de empresas y también se han ido agregando algunas cosas como temas de actualidad. Espero que en este canal puedan encontrar la información que necesitan y los invito a que se suscriban, a que hagan clic en la campanita de recordatorio y asimismo que compartan este canal con aquellas personas que lo pueden necesitar. Muchísimas gracias y bienvenidos.